Quiero decir que en principio como presidente de la Junta Electoral del Córdoba me llama la atención la gravedad de la medida. No conozco los fundamentos, así que no puedo opinar técnicamente de por qué se tomó esa medida. Pero sí, creo que es una medida extrema y llamativa porque tenía entendido que la Junta todavía no se había explicitado sobre el resultado total de la elección. La resolución de la Cámara en lo contencioso y administrativo de la provincia de Tucumán generó repercusiones y debate dentro de la justicia. Lo que yo he escuchado de que ha habido urnas que han sido sustraídas y que han sido quemadas, eso es más que un fraude, es un delito. O sea, hay que separar lo que es un delito electoral de lo que es un fraude. Un fraude implica la complicidad de una red muy grande de personas que incluyen presidente de mesa, fiscales, empleos del correo y a través de esa situación llegar incluso a la carga de datos que estén falseados e inducir error a la Junta Electoral para que proclame una persona que no ha tenido los sufragios tales. Es una situación muy difícil en nuestro sistema poder hablar de esto. En Córdoba, que es lo que yo conozco y sobre lo que puedo opinar, la Junta Electoral ha tomado todas las medidas del caso para lograr que aquellos incidentes que se pueden lograr, que pueden llegar a suceder en el ámbito de un proceso electoral, en el acto comercial, se eviten. Como es la sustracciones de boletas, que yo ya lo he dicho también, no es una cuestión de una picardía política, sino es un delito. Sustraer boletas de otro partido en el cuarto oscuro no es ser pícaro, eso es un delito que prevé penas que pueden llegar hasta 3 años de prisión. Así que la Junta va a salir a recomendar, a poner en conocimiento esta situación para que en el acto comercial se traten de ir sin bolsos, en la medida de lo posible, por supuesto, sin ropa abultada, etc., para que permita la mayor tranquilidad de los presidentes de mes y fiscales.